En el verano de 1976 se llevó a cabo en Toronto, Canadá, la quinta edición de los Juegos Paralímpicos en donde participaron un total de 40 países con 1.657 atletas en 447 eventos. Trece deportes fueron parte del programa olímpico oficial de ese año. Atletismo, baloncesto, bolos, dardos, esgrima, halterofilia, natación, snooker, una modalidad del billar que es británica, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, voleibol y golbol, que es el único deporte creado específicamente para personas ciegas o débiles visuales en el que dos equipos de tres jugadores cada uno intentan meter gol en la portería contraria con balón en mano. México arribó a esta quinta edición con una delegación de 32 atletas, quienes obtuvieron 39 medallas en total, 16 de oro, 14 de plata y 9 de bronce. Acción que resultó inédita, pues los atletas lograron romper récords y se colocaron entre los mejores tres del mundo en cada prueba deportiva. Atletas como Josefina Cornejo, Marta Sandoval Gustafsson, Eusebio Valdés, Juan Almaraz, Eduardo Monsalvo y Rubén Vásquez subieron en más de una ocasión al pódium a recibir una medalla en diversas disciplinas. Toronto 1976 significó la cuna del éxito paralímpico mexicano, mismo que se ha mantenido desde hace 40 años. Durante este tiempo, México ha ganado medallas en cada paralimpiada con un mínimo de 11 en Barcelona 1992 y un máximo histórico de 42 medallas, de las cuales 20 eran de oro, en Arnhem, Países Bajos, en 1980. Cuatro son las atletas paralímpicas que destacan con 12 o más medallas. Josefina Cornejo ganó 14 medallas en pruebas de natación y lanzamiento de club y de disco. Ganó 8 oros, 5 platas y un bronce entre 1976 y 1980. Juana Soto obtuvo 14 medallas por sus resultados en atletismo. Ganó 8 oros, 3 platas y 3 bronces entre 1980 y 1992. Leticia Torres consiguió 13 medallas en atletismo. Ganó 4 oros, 3 platas y 6 bronces entre 1988 y 2004. Marta Sandoval logró 12 medallas en lanzamiento de disco, de club, natación y tenis de mesa. Ganó 6 oros y 6 platas entre 1976 y 1980. Actualmente en el país existen 5 federaciones deportivas cuyo objetivo principal es detectar, apoyar y desarrollar el talento de las personas con alguna discapacidad en un ambiente de competencia. Estas son la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, la Federación Mexicana de Deportistas Especiales y la Federación Mexicana de Deportes para Sordos. Sin embargo, pese a los excelentes resultados, los atletas paralímpicos mexicanos generalmente enfrentan la falta de instalaciones propias para entrenamiento, lo que impacta en su preparación, constantes recortes presupuestales y la falta de cobertura de un periodismo deportivo especializado que contribuya a romper estereotipos y estigmas hacia los deportistas paralímpicos y ayude a su visibilidad.